Muy buenas tardes, damas y caballeros. Nuevamente y como de costumbre, Chucho TV 0.2, el que es el tipo que te trae la novedad, reportándose una vez más en la casa con las buenas nuevas. Mi gente, en esta hermosa y bendecida tarde del día de hoy, he venido ante ustedes para compartir una super, pero super bomba. Ahora, resulta y acontece que para el día de hoy, o más bien la tarde del día de hoy, específicamente a partir de las 4 de la tarde, la oposición conformada por el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo, habían programado lo que sería una super asamblea. Esta serie desarrollada en el Club 21 de Enero, de aquí de la provincia, a Tomayor. Y nada, en lo que ha ido transcurriendo la tarde, un francotirador de los que anda en la calle, o más bien en las calles, que siempre graban sus cortecitos y sus videos, me estuvo enviando, vía WhatsApp, algunos cortes, de cómo se iba manifestando esta actividad. El primer corte me lo envió a la una y media, y en este se mostraba el parque totalmente desierto. No había ni siquiera una pelusa de esas que pasan en las películas del viejo oeste, dando vueltas, ni siquiera un grillo sonando. Bueno, yo dije, todavía no es tiempo, vamos a esperar a ver qué sucede durante la transcurrencia del mismo. A las dos y media, este francotirador, o corresponsal, me envía un segundo video, en el cual se muestra la misma o el mismo vacío que se había evidenciado en el primer corte. Yo digo, bueno, todavía no han llegado las cuatro, el beneficio de la duda cualquiera lo merece, hay que darles más tiempo. Ojo, que esta supuestamente no es cualquier asamblea, es la asamblea de tres partidos fusionados, donde se supone que estaría siendo acto de presencia Miguel Vargas, Leonel Fernández, Abel Martínez, el anfitrión principal, que vendría siendo el señor Sauri Mota, quien es el favorito de la oposición, de este colectivo, conformado por tres partidos, más la presencia de todos y cada uno de los diputados de esta alianza, como es Mois Rodríguez, Warnell Sánchez, Tania Santana, Sagrario Zorrilla, quien más se me queda, los demás que estén ahí. Ustedes saben que uno sabe que ahí en la alianza Rescate RD hay presencia de diputados, pero a David Cueto, a ver si a uno se le va. Y con toda esta gente que se supone que va a ser apto de presencia en ese club 21 de enero, todos los efectivos militantes que simpatizan por esta alianza, deberían estar abarrotando esa actividad. Pasado las dos y media de la tarde, a las tres cincuenta me llega otro video, con las mismas características de los dos primeros videos, el ambiente vacío, cuando, como dije anteriormente, el parque, la parte frontal, y ese local, se supone que debían estar abarrotados, porque ellos dicen que tienen muchas personas, muchos activistas, y entiendo yo que con la cantidad de rifas para atraer personas, captar atención, deberían tener un imperio como el de la película de Espartanos, ¿me entiendes? Deberían tener un imperio como el que tenía el señor Herjes, el señor de las prendas. Entonces yo digo, voy a seguir esperando, porque todavía no han llegado las cuatro, vamos a esperar que transcurra ese poco tiempo, faltaba como una hora y media para que, o una hora aproximadamente, para que se diera la llegada del horario establecido. A las cuatro y pico de la tarde, me envían un último video. Señores, y eso daba pena. Eso daba pena y vergüenza ajena. Y yo no hablo disparates. Yo primero recopilo las pruebas, las evidencias, para que ustedes, sí, ustedes mismos, puedan apreciar todo lo que va sucediendo en el transcurso de ese tiempo. Y todos los videos son estos que están aquí. Miren aquí. Aquí hay fotos. Yo puse fotos y videos. Y finalmente, ya para concluir, voy a concluir diciendo que la juventud que está incorporada en las filas militantes de la Alianza Rescate RD, que se sienten a meditar y reconsideren si están en el lado correcto. Porque, con cada día que pasa, la Alianza Rescate RD va perdiendo músculos. Se va flagelando. ¿Y cómo va a ser? Que con la visita, que se supone que van a ser actos de presencia, de tres figuras, como lo es Miguel Vargas Maldonado, el doctor Leonel Fernández, a ver Martínez, que es un candidato que han vendido como lo mejor dentro del PLD y ahora dentro de la Alianza. ¿Cómo va a ser que la voz de que estas tres entidades harán actos de presencia en el Club 21 de Enero se disperse? Y todavía sean las cuatro de la tarde y ese local esté como la vaca de Doña Nena, que lo que está dando es pena. Así que ya ustedes saben, todavía están a tiempo. Todo el que no pertenezca al Partido Revolucionario Moderno, PRM, ahora es el tiempo de sumarse a las filas militantes del Partido Revolucionario Moderno. Ahora es que se ve lindo que todo el mundo haga su acto de presencia y se identifiquen con nuestro actual y excelentísimo señor presidente, Luis Sabina del Corona. Que todo el mundo diga presente y que se vayan a un solo grupo, a una sola familia. Porque lamentablemente, si la Alianza Rescate RD sigue como va, de aquí al 2028 ya no va a haber ni Fuerza del Pueblo, ni PRD, pero mucho menos PLD. ¡Gracias!